Comenzó en Guadalajara el MIT Enterprise Forum México 2014, un foro de ciencia y tecnología organizado por la Asociación Sin Fines de Lucro, MIT, por sus siglas en inglés, debido a que su modelo se basa en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este encuentro entre innovadores y tecnólogos se realiza durante los días 24 y 25 de marzo. El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, Jaime Reyes Robles, señaló que hacer alianzas con este tipo de organizaciones permite el desarrollo de la innovación en Jalisco, una de las prioridades para esta dependencia del gobierno estatal. Habla Jaime Reyes Robles. Y esto pues nos abra un mundo de posibilidades en el tema de tecnología, de innovación y de emprendimiento, que son los temas de la secretaría. Entonces, precisamente, pues esto nos hace fuerte, porque nos estamos asociando con la mejor universidad del mundo, que es el MIT. Vamos a estar haciendo eventos periódicamente, mensualmente, en donde vamos a traer a los mejores conferencistas y a los mejores tecnólogos del mundo. Por su parte, Ricardo Godínez, el cofundador de MIT Enterprise Forum de México, inspirado en un modelo mundial, destacó que en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, encuentran a un aliado estratégico para proyectar a Jalisco y vincular la innovación con la comercialización. Habla Ricardo Godínez. Lo que hacemos ahorita con MIT Enterprise Forum es crear una comunidad que está basada en el emprendedurismo tecnológico. Lo que está haciendo MIT Enterprise Forum ahorita en Jalisco, y la razón por la cual escogimos Jalisco, es porque es una zona muy similar a Boston, en donde hay una gran densidad, no solamente de emprendedores, sino también de industria que está basada en tecnología, como Intel, como IBM, como Microsoft. Según expuso Ricardo Godínez, la labor del MIT Enterprise Forum es construir redes de colaboración entre expertos dedicados a la tecnología para crear un ecosistema emprendedor con recursos y herramientas que permitan que la comercialización de tecnologías sea más rápida y fácil. Con imágenes de Rogelio Castro, Señal Informativa, Edgar Olivares González.